A todos mis seguidores, quiero desearles un feliz año nuevo, que todas sus metas y sueños se cumplan este 2024. Gracias por acompañarme. Este año es nuestro. Los dejo con mi decoración navideña. En esta ocasión decidí usar elementos de la cultura wixárika, como los ojos de Dios que pueden apreciar. Gracias por ver el video. Esta figura es representativa de la comunidad tarahumara. ¡Gracias! ¡Gracias!